Muy buenas noches, gracias a todos por venir, pese a las vicisitudes del día. Quiero agradecerle a Silvan por el esfuerzo realizado para hacer este seminario, a David Moncayo de Ecuador por su presencia, por acompañarnos hoy, también a Harry Halpin por compartir con nosotros su experiencia, y a Esteban, que pocas veces lo escuchamos disertar, a pesar de que trabajamos igualmente ambos en la JETIC. Es bonito ver cómo va teorizando su experiencia en esta institución pública. Creo que David Moncayo nos ha dado un panorama concreto, preciso, de una implementación tecnológica en un país hermano, en un país cercano al nuestro, a nuestra realidad también, como es Ecuador. Esteban Lima nos ha permitido comprender un poco cómo puede darse la innovación al interior de una entidad, de una institución, de una fábrica, de cualquier lugar de trabajo del ser humano, y los retos que eso significa. Y al final, Harry nos ha dado un panorama político, geopolítico, de la tecnología y de su desarrollo. Yo voy a tratar de redondear estas ideas desde una visión que la había pensado yo un poco más históricamente, pero he escuchado que en los relatos que nos iban dando, iban saliendo los temas, el Tego, Harry, nos dieron varias ideas que han ido formando parte de lo que yo quería exponerles desde un punto de vista más histórico hacia el retrospectivo de nuestro propio pasado. Quería hablar de soberanía tecnológica, quería hablar de cómo, más que la soberanía tecnológica, la dependencia tecnológica nos limita como país, y qué potencialidades podíamos desarrollar a partir de pensar, imaginar y poner en práctica la soberanía tecnológica. Cuando hablamos de tecnología, quiero que piensen no en un proceso técnico, no en el proceso de implementación, de instalación de un software y su utilización, sino en un proceso social. Toda tecnología es un proceso social relacionado al conocimiento que produce esa tecnología, a las capacidades que implementan esa tecnología y a los seres humanos que las utilizan. No es un hecho técnico, de software, de código, sino es un hecho social, porque el código lo hacen seres humanos, como el Tego, como Harry, como nuestro director de la Zip, Silvana. Esos seres humanos son los que hacen código y ese código es el que se convierte en una tecnología. Hay otros que hacen circuitos, hay otros que hacen chips, hay otros que hacen autos, como el que nos ha mostrado el Tego, pero son todos seres humanos. Los hacen para otros seres humanos. Entonces la tecnología es un proceso social, es un proceso colectivo. Y cuando hablamos de soberanía tecnológica, es el otro término, soberanía. ¿Y qué es soberanía? Cuando se empezó a hablar, a razonar, a pensar el término soberanía, hace 300, 400 años, se entendía la soberanía como la capacidad de un Estado de imponerse sobre un territorio y sobre una población. ¿En qué medida soy yo el que tiene el control sobre ese territorio y sobre esa población y no otro Estado? Era una visión de control. Incluso se decía que la soberanía era la verificación, el registro, la verificación y el control de las cosas. ¿Cómo hacían, cómo ejercían soberanía los Estados? Registrando cuántas personas viven aquí, qué producen, qué comen, cuántos hijos tienen, cuándo nacen, cuándo mueren, cuándo viven, de qué viven, de qué mueren. Y luego registra propiedades, de quién es esta casa, de quién es este auto. Y soy yo como Estado el que en este territorio registra, verifica y controla. De ahí la burocracia de la que habla el Tebo. Esa es la burocracia a la que nos enfrentamos. La obsesión del Estado, de todos los Estados, no sólo el boliviano, de registrar, verificar y controlar las propiedades, las personas, las vidas, las muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que respaldarse. La forma en que se ha respaldado hasta los años 70 es el papel. A partir de los 70 empieza a transformarse y empiezan a surgir mecanismos tecnológicos, tecnologías de información, computadoras, servidores, procesamientos automáticos. Esa es una teoría de la soberanía que va desde la visión de la soberanía del Estado. El Estado como soberano sobre un territorio frente a otros Estados. Y eso implica, por cierto, la libertad de ese Estado frente a los otros Estados. Las normas en ese territorio y sobre esa población las impone este Estado y no otro. Más allá del sistema que opere al interior de este Estado. Pero hay que pensar en otra soberanía. Hoy estamos en tiempos de globalización, de un mundo interconectado, gracias a estas tecnologías también, de un mundo donde las cosas y las personas se reproducen muy rápidamente y fluyen muy rápidamente entre los distintos espacios. Y por tanto tenemos que pensar en una soberanía global que tiene que ver con lo que nos ha expuesto Harry. tiene que ver con una soberanía que signifique libertad, pero la libertad del ser humano como todo, como ciudadano del mundo, no la libertad de un Estado frente a otros Estados. Entonces vamos a tratar de articular esta idea, este concepto de soberanía tecnológica en torno a estas dos ideas. Primero soberanía comprendida como esta libertad del ser humano y segundo tecnología como estos procesos, procedimientos parte de nuestra vida cotidiana. Entonces ser libres con respecto a estos procesos que son los que afectan nuestra vida, nuestra producción, nuestra forma de pensar y de existir. Aquí viene la parte histórica y yo quería retroceder, lo voy a hacer muy brevemente para no alargarme, a la colonia. ¿Qué ha significado el proceso de colonización para un país como Bolivia? Y para otros tantos países, la mayor parte del mundo hemos sido colonias de ciertos centros, ejes centrales del desarrollo capitalista del mundo. Y la colonia lo que ha significado es por un lado el sometimiento, obviamente, que todos conocemos, el exterminio de gran parte de las poblaciones indígenas de estos territorios, la esclavización en el África de la población negra, toda esa parte que todos conocemos, pero también ha significado el coartar, el restar, el disminuir nuestras capacidades imaginativas, inventivas, intelectivas. Nos han mirado simplemente como seres capaces de operar, de realizar operaciones manuales y no seres capaces de ser sujetos. Por eso decían que no teníamos alma, porque se supone que no éramos capaces de producir, de inventar, ni de pensar nada. Entonces, lo que tenemos son sociedades que se han visto coartadas en sus manifestaciones culturales, espirituales y subjetivas, nos imponen otras visiones, otras formas de hacer las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando había que hacer una pirámide en Tiahuanaco, bueno, alguien tenía que inventarse cómo levantar esas piedras, cómo tallarlas, cómo pararlas y cómo construir y seguramente se cayó 10 veces o 20 o 30 antes de que sea posible esto. Pero empezamos a desarrollar nuestras capacidades y nuestro conocimiento para ver cómo se hace eso. Lo que se hizo en Tiahuanaco probablemente se expandió culturalmente al Imperio Incaico, hasta el Ecuador y probablemente hacia el sur, porque la forma de tallar y de ensamblar las piedras es la misma. Los incas hicieron estructuras mucho más grandes, pero sobre los mismos principios. Éramos capaces de desarrollar, de inventar, de mejorar tecnologías, técnicas, procesos y procedimientos en la construcción, pero no solo en la construcción, sino también en la química, aunque no se hubiera llamado de esa manera. También en la gestión pública, en la administración burocrática, los quipus, el sistema ecuatoriano se llama quipus en honor a los quipus, que eran la forma de llevar la administración de los incas. Ellos inventaron una forma de llevar las cuentas de los graneros, de los almacenes, etcétera, a través de estas cuerdas con pequeños hilos. Así como los chinos inventaron los abacos y los utilizaron para realizar cuentas, sumas, restas, esa es una primera calculadora para la humanidad. Bueno, todos los pueblos éramos capaces de desarrollar eso. Cuando llega la colonia se nos cuarta esa capacidad, esa posibilidad y esa potencialidad. Empiezan a imponerse las técnicas europeas, empiezan en la producción minera, en la producción, en la construcción, en la... cómo se imaginan y cómo se piensan las ciudades. Esta ciudad con calles tan angostas, una plaza pequeñita, casas de este tipo colonial, etcétera, que están en esta zona del centro de la ciudad, era la forma española de hacer casas. Y viene y se impone aquí. No es la forma como se hacían las ciudades por los aymaras en el altiplano. Tampoco la forma de la organización social. Nos cuartan la forma de organizarnos para producir, para vivir, para intercambiar y para relacionarnos como seres humanos. Esa ha sido la generación de la colonización y de la dependencia tecnológica. De esa no nos libramos nunca más. Estamos en el año 2017 y no nos hemos librado de eso. Hemos perdido gran parte de esas capacidades y no las hemos recuperado todavía. Aquí hay un asunto central, un eje fundamental y es que los países centrales al desarrollo del capitalismo son los que desarrollan las fuerzas productivas, son los que fabrican las máquinas, son los que inventan todo lo que produce otra cosa, son la fábrica de fábricas. Se diría que son los que asumen la misión del capital industrial del desarrollo de las fuerzas productivas. Los países dependientes tenemos un modelo que lo que hace es comprar fuerzas productivas, compramos máquinas para poner una fábrica de papel, de autos, de cartón, de lo que fuera, compramos máquinas, utilizamos nuestras materias primas y generamos un producto a partir de máquinas. Para tratar de revertir parte de este problema y del consumo y de las importaciones durante cierta época se planteó la sustitución de importaciones y esas políticas al principio fueron muy exitosas en Argentina, en Brasil, tenían fábricas de autos, tenían fábricas de máquinas, etcétera, y con el tiempo la dependencia fue imponiéndose nuevamente. Ahora, estas fábricas han vuelto ensambladoras simplemente, consumen muchos suministros, materias primas, traen de todas partes del mundo, arman autos, los argentinos consumen muchos autos, pero resulta que el valor agregado es pequeñito en Argentina y lo que viene de afuera como importación para la producción de ese auto supuestamente argentino es lo que más pesa. Entonces, entran en una balanza comercial negativa y ya conocen los efectos, inflación, crisis, despidos, sueldos, todo lo que está pasando hoy. A Brasil le pasa algo similar, por eso la larga crisis que llevan no sé, cinco o seis años en crisis económica. Y eso tiene un efecto perverso porque al ser estos los países que producen las máquinas y nosotros productos terminados y o materias primas lo que sucede es un efecto de transferencia de valor. Cuando se abarata, cuando implementamos una nueva máquina abaratamos el costo de las materias primas al abaratar el costo de las materias primas generamos más valor pero hay una tasa media de ganancia que se impone y al final ganamos lo mismo que al otro lado solo que el valor se transfiere hacia los centros que venden esta maquinaria porque ahí no disminuye el valor. Las máquinas que compramos no disminuyen su valor sino que lo mantienen o se incrementan mientras que las materias primas cada vez bajan más su valor. Entonces ellos son consumidores de materias primas, productores de máquinas y productos terminados y al final nosotros transferimos valor desde nuestras sociedades pobres hacia estas sociedades ricas. Un ejemplo de esto no vamos a tocar Bolivia es la China ustedes conocen el iPhone el iPhone es un teléfono que normalmente se vende entre 800 y 900 dólares de los cuales más o menos 200 o 300 son pura ganancia ganancia neta para Apple que es la empresa que los produce sin embargo quien fabrica los teléfonos físicamente es una empresa en China Foxconn esa empresa no debe ganar ni un dólar por cada teléfono mientras que Apple está ganando 300 por cada teléfono en el mercado global de los celulares Apple es el que concentra el 90% de las ganancias mientras que todos los demás LG, Samsung Huawei y compañía simplemente asumen el otro 20% a pesar de que producen muchos más teléfonos que es la innovación el conocimiento el diseño no sé por qué tienen un iPhone quien los tiene pero creo que todos esos factores incluyen para que alguien diga yo quiero ese teléfono y eso les genera mucho dinero el que en realidad produce es el chino pero toda la innovación el diseño la maquinaria está en los Estados Unidos ahí hay una transferencia en realidad el valor que se está transfiriendo a Estados Unidos está siendo producido en China entonces la pregunta es ¿cómo nos liberamos? la respuesta es soberanía tecnológica en términos conceptuales pero ¿cómo logramos esa soberanía tecnológica? decía Harry que un país como Bolivia frente a imperios como Estados Unidos o al imperialismo a nivel global es difícil que se defienda es difícil que no vamos a reinventar tampoco la rueda desde el principio es muy difícil hay un sistema de patentes de derechos de medios digitales existe todo un andamiaje ¿cómo salimos de ahí? y por eso les decía que hay que pensar la soberanía ya no como la soberanía de un Estado frente a los otros sino como la soberanía de todos los individuos Harry lo planteaba como libertad decía tenemos que fomentar la libertad de la gente el software libre es de hecho un ejemplo de cómo se puede lograr esto alguna vez en otra charla yo comentaba y pensaba el software libre como una nueva fuerza productiva distinta al capitalismo pero subsumida al mismo tiempo al capitalismo lo que nos decía el tema comunidades de software libre que en realidad son financiadas por Google o por Facebook porque les conviene usan esa tecnología y hacen más plata el tema es que el funcionamiento orgánico de esta comunidad que desarrolla un software aunque esté financiado por Google rompe con los principios capitalistas de producción está subsumido porque está financiado por pero la lógica interna el funcionamiento interno y la conexión entre los componentes de la producción son distintos entonces por eso se hablaba de una fuerza productiva técnicamente superior porque es de hecho lo que ha logrado grandes fortunas como las de Google Facebook etcétera en cuestión de 5 o 7 años las se han convertido de empresitas startups en las empresas más grandes del mundo entonces de lo que se trata es de este conocimiento colectivo construir soberanía tecnológica para nosotros tiene que ser la construcción de conocimiento colectivo construir conocimiento libre conocimiento que está a disposición de todos porque el desarrollo tecnológico es eso es conocimiento es el saber cómo se hacen las cosas tratar nosotros de reinventar todo y repensar todo desde el principio es imposible pero si podemos trabajar sobre el conocimiento libre existente y la producción de nuevo conocimiento libre y ese conocimiento libre lo que va a hacer es que retomemos esas capacidades esas facultades subjetivas inventivas creativas constructivas que nos eran antes obligadas por la necesidad ahora en un nuevo mundo retomarlas y eso es liberar esa parte que ha sido esclavizada de nuestros cerebros de nuestras mentes y de nuestro ser como sujetos sociales que nuestras sociedades como la ecuatoriana la boliviana las africanas sean capaces de asumir el conocimiento apropiarlo no como estados sino como sociedades compartirlo y enfrentar a estos grandes monstruos que pueden ser las transnacionales la NSA y todos sus secuaces en el mundo y es eso construir conocimientos absorber esos conocimientos criptográficos aprenderlos apropiarlos mejorarlos superarlos y enfrentar con eso obviamente a esas grandes empresas o esas grandes agencias de inteligencia que lo que tratan es de quebrar las claves criptográficas prohibirlas para que la gente no pueda comunicarse con privacidad quieren saber todo lo que decimos lo que pensamos y lo que hacemos ¿para qué? para controlarnos entonces solo liberando estas fuerzas del conocimiento y esa capacidad ese lado subjetivo de nuestras sociedades es que vamos a lograr construir una soberanía tecnológica aliados con todos estos otros ciudadanos del mundo no solo con nuestros connacionales o los que están aquí cerca porque no vamos a poder 10 millones de bolivianos contra 300 millones en Estados Unidos que además tienen tanta plata es imposible pero formando colectividades con gente dentro de esos mismos países como Harry que apoyará iniciativas de software libre y desarrollará y apoyará el desarrollo de conocimiento colectivo podemos ir construyendo fuerzas capaces de enfrentar a ese gran monstruo que Harry le ha llamado hoy el imperialismo ese creo es el gran reto eso es lo que quería compartir con ustedes sintetizando un poco la charla de todos los compañeros muchas gracias hasta luego aplausos gracias aplausos gracias gracias